hola hola directamente o 22 ocupo la investigación para nosotros es mío oye este no eres tú Neyland te estaba siguiendo a ti a ver salta no este no eres tú es que lleva el mismo moño que tú yo llevo el bañador rosa uff tengo arquita uff que rico uff yo ya tengo tela voy para allá de una tormento ligera pero eres tú picando la piedra si eh están construyendo aquí bro están construyendo aquí ah son esos los que tú dices vale ostia que yo no tenía flechas bro armario no que asqueroso ha sonado no solo por maldad voy a probar el límite me voy a acercar al arti mira ve que yo ya planto así de sobra bro mira hasta acá mira ya está ya está hecha la start ya está de sobra yo creo que cuando la levantemos y toda altura podemos hasta mirarla con con el sniper me acabo de dar cuenta que este no alert este que está arriba no alert otra cosa este en armario si quieres voy a craftear dos o tres cajitas el oso lo pillaste ahí al final no 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 quien me toca la puerta yo no me sacro el play y di tu nombre y dime que eres tú y me toca la puerta el tio oye editor dime al lado nosotros de la base tenemos una roca gigante ¿te da? 3 lonas llevo para allí voy a poner un horno más en la esquinita acá hay un horno mira acá espera que haces uno ahí porque sin querer lo creaste eh pensaba que lo había cantado tremendo porro esa fuma en Neyland hay uno se puede hablar acá al lado pero uff ese es el primo del Neyland no te preocupes que es inofensivo jajaja madre mía el último rachón de tirar la bala en la lanza ostia me he encontrado dos arcos bro ¿quieres uno? ¿como que dos arcos? que me he encontrado dos arcos tengo a alguien acá no me he mucheado ¿dónde está? si sale con el a por me con mele lo matamos doy mocha le he metido mocha estoy persiguiendo a héroe nada te mata no 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 queda acá no me quedan flechas lo pillo lo pillo lo intercepto muerto a héroe flecha no tengo flechas no tengo flechas dylan tómate tengo ocho te doy cuatro bueno vamos recicle y nos llevamos esto para casa de una dale para tener este la IAS en casa si me sacáis equipa adentro con vosotros me guardo me guardo cuerdecitas ¿no? bro yo haría yo haría eso ahora si vemos que se complica esto no hacemos un metro ¿tenemos con pombo? eh no yo si me lo aprendí ¿sí? pues ya está es que un metrito y nos venimos con muto pico tarjeta azul que preparado vengo de ruinas ya somos los king hostia es que mira que farmeo tío eh un tío un tío tío no 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 dos tío dos tío en dos en tre veinte a tu que me a creado la lanza que estoy mutuo cao mucha gente mucha gente yo correría yo vámonos 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 los distraigo ¿cómo los dirán? ¿dónde está nuestra casa? te sigo yo voy a 26 de vida está abajo abajo tengo tres arcos eh ¿vamos por ellos de uno nos curamos? yo Estoy haciendo Toma Para el primero que la pille Tampoco hay pelea Eso es baiteo Eso es baiteo como Como una catedra hermano Espera que te ayudo, cargo ballesta Eso es baiteo como una catedra Muerto el lobo Otro malo, todo a la derecha Están corriendo Ahora corren Cuando le sale mal corren Neylan, luchar de la puerta Salí izquierda Muerto uno El de poncho Sigo pochando Muerto Buenísimo bro Davai, davai, davai Sí, sí, sí Cositas Sí Sí, sí, sí Formiguita Rico, rico, rico Tiene lanzas pero ¿La has pillado todo? Claro, las lanzas No se las dejo ahí, vamos Con esas lanzas te puede matar un tieso como te has matado con roca en el respawn Mejor tíralo en casa Directo al corazón ¿Has pillado el full lobo, Neylan? ¿Has pillado el full lobo, Neylan? Sí, sí Ni sé Bro, mira, en la puerta de casa está lleno de farmeo Le damos una ronda, ampliamos un poco y dejamos quemando Bueno, ampliado, dale honey Me queda un poquito de metal Vamos Eh... Eh... Haz tu... Al Artic Vamos a pegar un Trayma Toma, peor Toma, toma Un tío, un tío, un tío ¿Te puseas? Vienen, vienen, vienen 200 Lo tengo aquí, lo tengo aquí ¿Dónde? ¿Le da una? ¿Muerto? Me he quedado nada de vida, eh Voy a nada de vida, hermano Toma, toma, toma Tengo, tengo a Mendasten Vienen dos, vienen dos por ese Por ese Me voy a meter dentro a curarme full Pero, pero qué mierda, bro Me han todos los tres agachados ¡Ah! ¡Ah! ¡Escucho cosas! Uno muerto, uno muerto Me viene con el remo Otro Qué mierda, bro ¿Te va aquí, el del remo? ¿Uno muerto? Me mata, me mata el del remo Muerto, muerto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estaba escuchando los cachetazos Que le estaba pegando Tienes que ver lo que yo vi, hermano Lo tienes que ver Ya, tío Pobre Neila ¿Seguimos aquí? ¿Aguantando? ¿O vamos y vaciamos? Tengo 500 de tela Según lo que tenga 500 de tela 130 de scrap Iría bien Vamos a casa, ¿no? ¿Y volvemos? Sí, yo me quedo, yo me quedo Venga Tengo un tío, tengo un tío Hit Me ha dado Estoy jodido, ¿eh? Tiene pistola clavo Me mata, me mata, me mata Tengo todo, ¿eh? Ya, échate para atrás Retrocedo Yo sí Muerto Bro, que no veía nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Luz, tío! ¡Eco, curva! ¡Uh! Los guantes de cuero Para prenderlos, bro Píllale el lavallete y todo Voy lleno, ¿eh? Me los aprendí Me los aprendí al final Vale ¿O ha cogido la ropa, no? Sí, la ropa de perro Y el pacho A ver ¡Uh! Ese armario Va brillando Haciendo tier 2, amigos míos Nice Eh... Lo que deberíamos ir poniendo ya Unas puertecicas de chapas muy frescas Pero no hay mucho metal Lo necesitamos para balas Vamos a hacer una parada O dos, como mucho, ¿sabes? ¿Te hay congo alguno? Con que sacamos... Dame Con que sacamos dos, tres muelles Sobra Todavía no hay ningún rastrofuro Vamos Saca una de B y un Hashi Vamos La parada de ruina Hostia, aquí hay... Un saco, ¿eh? Es ropa La parada de ruina Será va a estar campeadísimo Vamos a la derecha No hacemos la parada Están en el círculo este ¿Conocer del dragón o no? Están aquí tus primos, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Mochón! ¡Mama! No fallo una Soy Jesucristo ¡Toma! ¡Ah! ¡Hashi, chatarra! Nice ¿Dónde está el bot? No muere clavito clavito lo matado pues yo llevo ya cosillas vamos a hacer la vuelta entera ya que estamos no molaría hacer un poquito de piernas molaría algo una lámpara o algo tiene para quitarle el low normal si estás tirando flechas 250 metros que te crees que está en el ukn con el aca tomas es el mío es el mío tiene jeringa para mí no tiene una cuchilla muy bien como me de este atravieso la cabeza dos veces frente 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 vienen corremos corremos para atrás para que nos siga el tren sí sí vamos no son alas son pechugas o no viene 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 tiene la de con balas de una bala pero te sirve para los dos de los dos con eso dale mocha punta punta dale mocha mocha muerto let's go baby se ha bajado se ha bajado muerto 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 muertoZ buenísima que mierda van jajaja de mamoo quien quiere una pistola a clavo que esqueroso bueno pero no ando el tren ves hola que pila lo tiene el tren de cuidado pero que motivados tío yo digo yo si vienen tendrán armas ah delete cuchilla 15 balas de pipa el tren paro adelante muy adelante oye que se me acaba la comida por qué te basta allí con el ls así aguanta más en el país está de sobra no es que no escúchame ahora hemos creado unas tomis madera saco hacemos los cuatro multi con las cuatro entradas y muros y dejamos cuatro no grandes que mando dos yo seguiría haciendo parada a esta base de investigación 60 yo llegaba ahora iba de una para casa crafteaba un par de tomis y reciclábamos y ya hacemos la farmeadita de los multi tc los hornos puja si aquí lo podéis pillar un revólver pero tomaba la tira bala ahí no déjalo 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 que sube el solo yo soy el cebo es yo siempre que juego con el neilán lo mando para arriba y yo me queda abajo full carnada si si hay full agua espérate me tomo el agua bro hola coño que suelto yo me voy para casa bro que lo llevo todo vale eh crafteate ahí thompson amigo mío eh give me a moment eh no 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 ya voy a pillar un par de árboles de madera eh tienes hacha chatarra si si hacha chatarra me voy a hacer una pedazo de motosierra que te quedas calvo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos voy a matarlo a todos se lo aseguro y y